Hola mis chinitos, bienvenido a mi canal, me amo Nico, soy de los Estados Unidos, aprendo español ahorita y voy a reaccionar a Los Prisioneros Estrechos de Corazón en vivo 2002 quizás, 2002 Nunca vi Los Prisioneros en vivo, creo Pero obvio, quizás no obvio si es nueve, pero ya hice una reacción a la video oficial de Estrechos de Corazón Así que ya escuché la canción, pero me encanta Pero vamos a ver estos leyendas en vivo Ojalá suena como el grabado o mejor para la energía en vivo Siete minutos, así que vamos Viva Chile y mi emelo Mati Fernández, creo, su nombre No te pares frente a mí Con esa mirada tan hiriente La voz No te pares frente a mí No te pares frente a mí Soportan la falta de experiencia Pero orgullo aguanta Es de este corazón Tocó, toqué este en una fiesta con mi familia Y en mi lista Y pensé Y fue sorprendido O fui sorprendido porque O estuve sorprendido porque Mi tío y mi mamá Oíste esta canción en los noventas O sí, hace muchos años Así que muy genial Estos son famosos en Estados Unidos También para los hispanohablantes Mi mamá es de Estados Unidos Pero su mamá es de México Así que ella aprendió español Cuando era una niña Pero la tercera generación Como yo No aprendimos Casi todos mis primos No hablan español Lo siento Hablo demasiado Vamos Sí, buena como el grabado Pero con la energía de la gente Muy genial Más 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 Me gusta más Suena Raw Raw pero ninja No rebajes estas relaciones Si vivimos de cariño y besos No me digas de odios y traiciones Cuantas cosas se dirán En la guerra del amor Las palabras son cuchillas Cuando las manejan Orgullos y pasiones Estás llorando y no haces nada Lo siento, olvido las letras Escucha esta canción muchas veces Cuando el principio oí Algo así La oí pero No hace dos meses quizás Sí Me encanta Style Keyboard Freo Keyboard Oye, no voy a aguantar estrechas de corazón No me explicas porque sí No quieras borrar cada momento La felicidad no tienes por qué incinerarla Junto al sufrimiento No te pido nada más Que valores este amor Que lo guardes en un libro Y lo atesores cerca de tu corazón Tú sabes cuánto te ha querido Has abrazado lo mismo que yo Hoy no puedes demostrar Yo no tengo que aguantar No, no puedes demostrar No, no puedes demostrar No, no puedes demostrar Oh, 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 oh No puedes demostrar Oh, 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 oh Tu corazón No te pares frente a mí Con esa mirada tan hiriente Pon tu mano en mi pecho Y reconoce que este latido no se miente Lástima que sea así En el juego del amor Cuanto más parece firme un castillo se derrumba de dolor Estás llorando y no haces nada Por perdonar a nadie excepto a ti Estreches de amor, egoísmo Estreches de razón No me miras Oye, no voy a aguantar Necesito aprender las letras Así que puedo Hago esto en un karaoke No bueno, pero quizás Voy a sacar sangre de los oídos Pero esto es perfecto para Cerveza y karaoke creo Dime cuántas veces tú canta esto en un karaoke En los comentarios Oh, 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 oh Corazón Lo siento, no puedo cantar Pero esta canción es demasiada catchy ¿Cómo se dice catchy en español? Catchy es como Una canción que las letras o un chorus Que estás stuck Está No deja tu mente Y no piensas O cuando no piensas Pero Tú cantas las letras Pero no piensas Lo siento Creo que no Que hablo no tiene sentido Vamos a terminar Todavía no tengo Es el vocabulario para mi pensamiento Oh, 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 oh Tu corazón Oh, oh, oh Tu corazón Estrecha este corazón Muy chingón Muy chingón Muy chingón Oh, qué bacán Qué bacán Mi amiga Fran de Chile Me enseña esto Qué bacán Qué bacán, güey Ahora soy chileno y mexicano Qué bacán, güey Me encanta Me encanta Me encanta Todas mis reacciones Todas las canciones Hice de reacciones A los prisioneros Hasta ahora Pero mis canciones favoritas Fue Estrechas de corazón Lo siento Estoy No me acuerdo No me acuerdo los nombres ¿Qué bailes sobran? No fue a mí Fue otros que me gusta más Pero me gusta Bailes sobran algo Estrechas de corazón Fue dos otros Y Uno de esos Fue mi favorita Necesito hacer más reacciones A los prisioneros Pero si es el último del video Chao Mis chinitos